Hoy, 29 de septiembre de 2021, estamos aquí, presentes desde la Alcaldía Municipal, en la Escuela Rural de la Vereda Chitiba Bajo. Estamos realizando una entrega masiva a nuestros niños y niñas escolares, que ya están en clases presenciales, con protocolos de bioseguridad, todos muy juiciosos. Traemos el día de hoy un kit educativo, maletas, actividades, traemos esta herramienta que es muy importante, Suezca Bilingüe. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo soñamos? Que si nosotros no sabemos inglés, nuestros niños sí. Y esta es la herramienta. Un agradecimiento y pues un compromiso a los padres de familia, para que cada día hagamos que nuestros niños aprendan este segundo idioma. Hacemos entrega el día de hoy también de estos elementos, que hacen parte de la donación de la DIA, recibida en el mes de diciembre del año pasado. Estamos entregando hoy un total de 15 productos y 4.700 unidades para apoyar las actividades ludopedagógicas y recreativas en cada institución educativa. De esta manera seguimos apoyando la educación, estamos apoyando la presencialidad en las instituciones educativas e invitamos a los papitos a que nos apoyen, a que motiven a sus hijos a asistir a clases. Bueno, esta actividad es en conjunto con varias secretarías, con la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la doctora Carolina Penagos, que nos apoya a través de estas entregas y estamos verificando que cumplamos con todos los protocolos, a través de la Secretaría de Hacienda también, que nos apoya en la causa. Para toda la comunidad suescana, muy buenos días. Bancolombia nos hace un aporte muy lindo para beneficiar a los estudiantes y a la comunidad en general, con una entrega de maletas y kits escolares que incluyen pegante, tres cuadernos, una regla, una cartuchera y los respectivos colores para el beneficio de los niños y para la motivación en general de los estudiantes de la comunidad. Bueno, un agradecimiento especial a las profesoras que nos recibieron el día de hoy aquí en su institución y a los niños y niñas que nos brindaron tanto cariño. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a la señora alcaldesa y a todo su equipo de trabajo por estos bonitos detalles para los niños. Al Banco Colombia por el kit también, muchas gracias. Y pues muy contentos con este nuevo programa de bilingüismo. Sinceramente, mis felicitaciones. Estoy segura que va a ser de gran utilidad tanto para los niños como para nosotras las docentes, ya que tenemos una nueva herramienta de apoyo en nuestro proceso académico. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño aquí en la institución educativa. A los niños, todo mi agradecimiento y amor ante ustedes. Espero que se porten muy, muy bien. Próximamente vamos a estar en nuevas instituciones educativas aquí en nuestro municipio de Suezca, apoyándolos con diversos temas y comprometidos con esta causa. Juntos por el cambio. ¡Despidámonos!